Durante el embarazo la premamá debe llevar una dieta sana, y variada sin obsesionarse pero siguiendo algunas pautas en la alimentación para evitar problemas. Precauciones en la alimentación de la embarazada 1. Frutas y verduras. 2. Se deben comer en abundancia pero teniendo cuidado en que estén bien lavadas ya que llevan pesticidas, y como conviene consumirlas con piel por su contenido en fibra apuesta por lavarlas bien. 2. Carnes, pescados y ahumados. Hay que tener mucho cuidado con la carne poco hecha por la toxoplasmosis y riesgo de malformaciones, no abuses de las carnes rojas que tienen grasas saturadas, se pueden comer ocasionalmente siempre bien cocinadas. 3. Jamón ibérico y embutidos. Nos lo desaconsejan por el riesgo de toxoplasmosis, por su contenido en grasas y llevar nitritos en su composición que afectan en el desarrollo del bebé. 4. Picantes. Evítalos ya que dificultan las digestiones. Estos son algunos consejos nutricionales durante el embarazo.